¡Adiós! 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 Muchas gracias. ¡Un abrazo! ¡Adiós! En esa edición, el frío... ¡Adiós! ¡En una edición en una edición! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Bueno, que muchas gracias por este premio y... ¿todos hay gente que decir una cosa? ¡Aplausos! 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 Y ahora, el primer premio... ¿A quién le damos el primer premio? Tengo que... A ver... A ver... ¡A mierda! ¡A mierda! Y el primer premio... y que va a coger... y va a representar... Alicante... en el concurso nacional... de Cosplay... es para... ¡Su casa, Jolica! ¡Un fuerte aplauso! ¡Más fuerte! ¡Aîn 2014! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!